Bien, vamos entonces a continuar con el video de levantamiento en RTK usando nuestro receptor Leica GS18T. Bueno, básicamente hasta este punto hemos conocido ya la interfaz general de nuestro programa Leica Captivate. Hemos conocido algunas de las aplicaciones o las funciones que podemos llegar a desarrollar con él y cómo crear una plantilla de trabajo para poder realizar levantamientos tanto estáticos, cinemáticos y también levantamientos en tiempo real. En este video vamos a enfocarnos específicamente a los levantamientos o el flujo de trabajo de un levantamiento usando la metodología de observación RTK. Para ello creamos este proyecto llamado GS18T. Aquí lo primero que hay que revisar, en la parte superior nosotros encontramos en la posición del GS ese símbolo que nos indica que tenemos una solución RTK fija. Como pudimos observarlo en las diapositivas de la presentación de la interfaz del programa conocimos que ese símbolo nos indica que nuestro receptor que está configurado como un equipo rover está recibiendo correcciones y la solución de las ambigüedades se ha fijado. De manera que en el panel derecho donde vemos la calidad de la posición en 1D y en 2D encontramos precisiones bastante, bastante favorables. Es importante mencionarlo, para este caso podemos monitorear el envío o recepción de las correcciones a través de este panel de aquí que se llama correcciones RTK que nos va a indicar hace cuánto fue la última época de corrección recibida y qué porcentaje de correcciones se han recibido en el último minuto. De igual forma, en este caso estamos trabajando con corrección vía Entrip. En el caso del radio es igual, únicamente cambiaría el icono que estamos viendo en esta parte de la pantalla. Entonces lo que vamos a hacer, ya que tenemos nuestra plantilla de trabajo creada, ya que tenemos nuestro equipo recibiendo correcciones con la solución fijo, vamos a irnos al apartado medir. Aquí en el apartado medir, lo primero que vamos a encontrar en el panel del lado izquierdo es la opción que dice GS1. Esto se refiere al ID de punto, que ya lo habíamos platicado, es el nombre o el número del punto con el cual lo vamos a nombrar. Podríamos nosotros cambiarlo o modificarlo a nuestro gusto, de igual manera podemos ir agregando algún código. La codificación nos sirve para agregar una descripción acerca del elemento que nosotros estamos registrando. Por ejemplo, nosotros pudiéramos hacer uso del siguiente código. Encontramos la parte de la altura de la antena y podemos ver las coordenadas de nuestro punto para posición XYZ y la calidad del punto en el momento o en el instante en el que lo estamos revisando. Platicábamos acerca de las páginas que podemos nosotros agregar. En este momento vamos a trabajar únicamente con esta página. Y bueno, levantar puntos en realidad es bastante sencillo, como ya configuramos o ya lo revisamos para la hora de diseñar nuestras plantillas de trabajo. Vimos o pudimos conocer que realmente todo se fundamenta en la manera en la que nosotros vamos a diseñar nuestra plantilla de trabajo. Hemos podido entonces aquí revisar. En nuestra plantilla se determinó que el parámetro para poder hacer la captura de puntos sea la cuenta de una cantidad N de posiciones observadas bajo esta metodología. Para comenzar a medir puntos basta únicamente con que presionemos la opción medir del panel inferior izquierdo. Promedirá la cantidad de lecturas que nosotros hayamos asignado, el tiempo en ocupación que necesitemos. Y al concluir, si nosotros le indicamos al equipo que de manera automática lograba en el listado de coordenadas del proyecto, podríamos verlo desplegado en la vista mapa, caso contrario nosotros manualmente tendremos que darle en guardar. Vamos a realizarlo aquí en nuestro ejercicio. A la hora que damos en medir, tomará las lecturas necesarias para llegar a la solución. Nos indica que ha ocupado el 100% del punto, pero como podemos observar, seguimos en el GC1. Además en el mapa no encontramos ninguna variante. Esto es porque en la esquina inferior izquierda, estamos revisando que nos aparece la opción guardar. Para este perfil, de manera que pudiéramos explicar las variantes que podemos tener trabajando en RTK, se determinó que no usaríamos la opción de guardar automático. Se va a grabar hasta que nosotros le demos clic aquí, después de la cantidad de ocupaciones. A la hora en la que nosotros grabamos ese punto, pudimos notar el símbolo que nos indica, a través del ID del punto, que esta posición del mapa se encuentra un punto ocupado. Esto es porque no hemos movido el receptor de su posición. Pero uno de los detalles más importantes trabajando con el receptor Leica GS18T, es la gran ventaja que tiene a través de su unidad de medición inercial, la cual nos permite capturar puntos sin la necesidad de tener nuestro bastón inclinado. Y no solamente para el levantamiento de puntos, sino también para el replanteo. Para que nosotros podamos utilizar de manera plena la función de la medición con el poste inclinado, necesitamos primeramente tener la solución fijo. Cuando esto sucede de manera automática, el receptor, siempre y cuando en la plantilla de trabajo así lo hayamos dejado indicado, al percibir un movimiento natural, hará el cálculo de la dirección y la velocidad a la que se está trasladando, para conocer y proyectar la verticalidad del poste y conocer con total confianza el punto en el que se encuentra parado, independientemente de la inclinación que perciba. En este momento, como el receptor no se ha movido, tenemos la solución fija, pero no tenemos el indicador de que estamos trabajando con la medición inclinada. Para que nosotros podamos iniciar la medición inclinada, como ya lo platicamos, hay que hacer un movimiento natural del equipo. Podemos simplemente caminar. Vamos entonces a desplazarnos. En cuanto el receptor percibe o detecta algún movimiento, nosotros vamos a notar como en la parte superior de nuestro programa Leica Captivate, se activa esta burbuja en color verde que me está mostrando o me indica que puedo medir puntos ahora con mi bastón totalmente inclinado, lo cual es una gran ventaja si nosotros deseamos hacer levantamientos con la metodología RTK, lo cual le da mayor calidad y confiabilidad al trabajo que estemos desarrollando. Nosotros podemos entonces realizar un poco más de suma aquí a la zona donde estamos trabajando. Vamos a continuar aquí. Vamos a volver a mover el bastón un poco para colocarlo en el punto que es de nuestro interés. Al llegar al punto que nosotros necesitamos, vamos a dar nuevamente en medir, pasar a la cantidad de épocas necesarias, nos indica guardar y podemos ver cómo ese punto se ha guardado. Nosotros podemos, de manera opcional, decidir si trabajamos o no con esta función. La verdad es que es bastante práctica. Recomendamos ampliamente su uso para todo tipo de proyectos. Recordando nada más que para las grabaciones o el registro de datos crudos no está habilitada. Tras transcurrir 30 segundos sin movimiento del receptor, lo que va a realizar es que va a detener la compensación de la inclinación. Aquí yo me encuentro moviendo el bastón. Como ustedes pueden notar en la pantalla, pueden ver los cambios de dirección a través de un vector que me indica el movimiento que está realizando mi equipo. Entonces, vamos a ocupar un nuevo punto. Vamos a continuar en este apartado de aquí. Seguimos con la compensación de inclinación y lo vamos a medir. Podemos, como lo platicamos anteriormente, aumentar o disminuir el zoom en un momento determinado. Vamos a seguir en esta parte de acá, revisando los valores de nuestra calidad en la posición. Y como lo platicamos hace unos momentos, al transcurrir un periodo de inactividad del movimiento en el equipo, nuestro compensador de inclinación se va a desactivar de manera automática. Son aproximadamente 30 segundos en los que no debe de haber movimiento para que esto suceda. Entonces, vamos a permanecer con el equipo fijado a través de un bípode para poder observar este cambio a través de la parte superior del Leica Captivate, donde encontramos la solución fija. Gracias. 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 Tras algunos momentos de inactividad, podemos notar nuevamente, no hemos cambiado de posición, ni de punto, que nuestro equipo detuvo el uso de la compensación de inclinación. Esto sucede, al no haber movimiento, es para eficientizar el trabajo del equipo. Ahora bien, vamos a continuar entonces para el levantamiento de puntos. Recordemos que esta parte del uso de la compensación de inclinación es opcional, pero recomendamos ampliamente el uso de la misma por las ventajas que puede llegar a tener. Entonces, vamos a levantar ahora un siguiente punto, vamos a desplazarnos hacia este nuevo punto de acá. Vamos a mover nuestro equipo. Y con el movimiento natural del equipo, del receptor, nosotros podemos percatarnos inmediatamente la activación de esta función que tiene nuestro Leica GS18T. Vamos a colocarlo encima de este punto. Nos encontramos entonces en este punto que será el punto GS4. Termina la cantidad de ocupación es necesaria, lo vamos a guardar. En realidad, este es el flujo de trabajo que nosotros vamos a desarrollar para cualquier levantamiento de RTK. Desplazarnos con el equipo, decidir si vamos o no a utilizar la compensación de inclinación. Al llegar, vamos a presionar la pantalla a medir. Entonces, en realidad, dentro de las otras funciones que nosotros podemos conocer, revisamos ya en videos anteriores, las opciones que nosotros tenemos aquí en la pantalla, con las cuales se platicó la utilidad que pudieran llegar a tener en un momento determinado. La tecla función y lo que podemos desarrollar en él. Podemos activar o desactivar las páginas, como se vio anteriormente. Entonces, levantamiento en RTK, en realidad, este es el equipo rover más rápido del mundo. A través de esta función, podemos nosotros trabajar de una manera eficaz y confiable. Esta es la manera, entonces, en la que vamos a desarrollar todos los levantamientos RTK, trabajando con el AKGS-18T.